Hola que tal, un saludo para todos ustedes, vámonos con la información más importante de este lunes 22 de abril de la región de Tecamachalco iniciamos en el municipio de Tecamachalco este día autoridades de la Cruz Roja Delegación Tecamachalco dieron por iniciada la colecta nacional 2019 donde estarán durante los próximos 15 días boteando en dos puntos del municipio de Tecamachalco el primero está ubicado sobre el boulevard de la Nueva Poniente muy cerca de la avenida Juárez el segundo punto es sobre la carretera Tecamachalco-Cañada-Morelos justo en la desviación al hospital general además estarán visitando instituciones educativas así lo afirmó el presidente de Cruz Roja en entrevista así es que vamos a ver qué fue lo que nos comentó va a ser 15 días de colecta en el boteo en el bulevares y en el centro en el mercado sabatino y vamos a acudir al mercado de Huisplota también posteriormente iniciaremos con la colecta empresarial a repartir invitaciones a las empresas para que nos apoyen y la inseguridad continúa en la zona durante la mañana de este lunes sobre la carretera federal Puebla-Teguacán a unos metros del entronque a la Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan esto en Tecamachalco sujetos armados se robaron un tractocamión cargado con materiales para construcción este domingo durante la madrugada y sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura del municipio de Palmar de Bravo falsos policías se robaron un tractocamión cargado ni más ni menos que con 25 toneladas de abarrotes la víctima acudió a realizar la denuncia correspondiente ante el agente del ministerio público y continúan los incendios forestales las autoridades atienden por lo menos 12 incendios forestales en el estado de Puebla entre los que se ubican los registrados en municipios como Palmar de Bravo en el cerro de la Junta Auxiliar de la Purísima de Bravo el que continúa vigente en el municipio de Acajete y Chalchicomula de Sesma o mejor conocido como Ciudad Cerdán también tiene un incendio forestal hasta el momento no se han cuantificado cuántas hectáreas han consumido el fuego sin embargo ya laboran en los diferentes puntos cuerpos de emergencia y el fin de semana les hacía yo mención referente a que el santo niño doctor de Tepeaca había estado presente en esta procesión del Viernes Santo realizada en la capital del estado de Puebla sin embargo recientemente fueron difundidas imágenes donde el santo niño doctor de Tepeaca tiene una ampolla en uno de sus pies y esto se le auguran que se trató referente a la visita que realizó a la capital del estado de Puebla esto ya se convirtió en una nota a nivel nacional y evidentemente llamó la atención de todos los feligreses y quienes acuden hasta este recinto a pedirle desde un milagro hasta agradecerle los favores que les ha hecho y finalizamos esta cápsula con el enfrentamiento que se registró la noche de este día en el municipio de los Reyes de Juárez se enfrentaron presuntos delincuentes y fuerzas federales luego de que se reportara el robo de un tractocamión hasta este punto fue necesario que acudieran elementos del ejército mexicano hasta el cierre de esta edición no se había especificado si había personas detenidas o personas que perdieron la vida en este enfrentamiento sin embargo lo que ya está confirmado es la recuperación de un tractocamión que fue robado sobre esta arteria de comunicación y que se suma a la serie de operativos que implementan cuerpos de emergencia y cuerpos de seguridad principalmente en el caso de elementos del ejército mexicano conjuntamente con el apoyo de la policía federal y gendarmería nacional sobre lo que es la autopista Puebla Orizaba es la información más importante que tenemos hasta el momento me despido a todos ustedes con las siguientes imágenes del majestuoso Pico de Orizaba y también les presumo las imágenes del telescopio milimétrico el cual recientemente dio nota a nivel nacional por ser parte de uno de los telescopios que fue tomado en cuenta para poder crear las primeras fotografías de un hoyo negro y sobre todo donde se señaló que iba a bajar la actividad científica debido a la inseguridad que se vive en la zona yo me despido a todos ustedes deseándoles un excelente día sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales nuestra página de internet nuestras redes sociales suscríbanse a nuestro canal de youtube déjenos sus comentarios en la parte inferior de este video para que los podamos leer en estas cápsulas que grabamos todos los días para informarles de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco excelente día y nos estamos viendo muy pronto hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!